Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Superastro. Autoriza Coljuego. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 68. 30. Estamos en Superastro Luna. Y para hoy, martes, primero de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría, Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan la balotera con su autorización. Ustedes ganarán. Atrévete a ser millonario. Juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. El ganador. Número 3. 0. 9. 4. El signo. El signo es Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador. 3. 0. 9. 4. Signo Géminis. 30. 94. Con el signo Géminis. Delegado de Coljuego, si el resultado es correcto. Correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.